La primera lectura de hoy está tomada del primer libro de los reyes. Se trata de una época bastante oscura del pueblo de Dios. Ante todo porque hay una división. El hijo del rey Salomón, que se llamaba Roboam, era un inepto, un pedante, un hombre profundamente egoísta y agresivo, absolutamente indigno del trono. Esa fue la circunstancia que condujo a la división, porque un líder de la parte norte, un líder llamado Jeroboam, agrupó las tribus del norte y logró su propósito, nombrarse rey. De modo que quedó Roboam, el hijo de Salomón, con la parte sur, que se llamó Judá, y Jeroboam quedó con la parte norte, que se llamó Israel. Hubo un sismo, hubo una división. Y ese sismo se prolongó, es decir, luego Jeroboam tuvo sucesores y Roboam también tuvo los suyos. La situación en el reino del norte, en el reino de Israel, siempre fue mucho más confusa. Mientras que en el sur, a pesar de las impertinencias y los pecados de Roboam, se logró mantener una dinastía, es decir, la descendencia que venía en últimas del rey David, en el reino del norte no hubo esa continuidad. Utilizando términos de hoy podríamos decir que el destino del reino del norte fue una cantidad de golpes de estado. Es decir, venía un rey, tenía un hijo, tal vez ese alcanzaba a reinar, pero a ese le hacían golpe de estado y venía otra pequeña dinastía, dos o tres generaciones, otro golpe de estado. Fue una cosa muy tormentosa, fue una cosa muy confusa. Lo cual en sí mismo nos trae una lección. El pecado da esa clase de frutos. Lo propio del pecado, precisamente, es producir esa clase de confusión. En ese reino del norte, lleno de codicia y con un origen tan supremamente cuestionable, hubo un rey llamado Ahab. Pero no era él, en realidad, quien reinaba. Más bien era su esposa, una mujer perversa, pagana, adicta a la brujería, que se llamaba Jezabel. Y esta mujer, que por supuesto no reconocía al Dios verdadero, y que no tenía otros intereses, sino su propio éxito, su propia riqueza, su propio placer. Esta mujer, era la que, en realidad, gobernaba en el norte. La escena que aparece en la primera lectura de hoy es muy triste, porque es ver cómo las pretensiones codiciosas y completamente agresivas e injustas de Jezabel se imponen ante un hombre inocente llamado Nabot. Nabot es despojado de su tierra injustamente, por supuesto, y no sólo eso, es despojado de su propia vida de una manera cruel, muere apedreado. Este hecho tiene que llevarnos a reflexionar en la diferencia entre una foto y una película. Si yo me quedo únicamente con el pasaje de hoy, si yo miro únicamente lo que le sucedió a Nabot en el pasaje de hoy, mi conclusión es que Dios lo abandonó y que es un desastre lo que le pasó a ese hombre y que no vale la pena ser bueno y que no se puede creer en la justicia. Esa es la conclusión que yo voy a sacar. Pero esa es la foto. Esa foto hay que verla dentro del conjunto de una película. Y la película es la que nos sigue contando la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en este mismo libro de Primero de los Reyes, qué importante es la diferencia entre la foto y la película. Cuando suceden cosas desastrosas, nosotros podemos decir Dios no existe, Dios me olvidó, pero eso sucede si te quedas con la foto. Si tú miras el conjunto, si tú miras la película y la película no acaba con la muerte, atención con esto, la película no acaba con la muerte. Si tú miras la película, entonces te das cuenta que más allá de la injusticia puntual, hay una justicia superior y más allá de la crueldad puntual, hay una misericordia y una salvación que Dios ofrece. Hoy es un buen día, para descubrir la enorme diferencia entre una foto y una película.